El señor presidente tiene razón, el abandono del campo durante tanto año, y yo diría que mucho más allá de estos 12 últimos años, requiere, como yo lo plantee en una reunión donde estuvo presente el secretario de Hacienda, secretario Videgaray, plantee que mucho más allá de los presupuestos ya autorizados para el campo, que es un buen presupuesto, pero que no es suficiente, que tendría que el gobierno federal en esta nueva etapa, invertirle mucho más dinero, tal vez de las reservas internacionales del petróleo, tal vez de los subejercicios de los recursos, de las economías, pero le argumentaba yo, y él me daba la razón, de que para que el campo de este país sea un campo competitivo, requiere de invertírsele mucho dinero, mucho más dinero, para poder hacer de nuestro campo una actividad rentable.